La madre. Perdón, tengo prisa. ¿Cómo tiene más? No, no. No quiero que me salves. Estoy hasta la madre. Déjame morir. Si yo tuviera que elegir una vida B... ¿Qué serías? Soltera. Sin deuda. Sin hijos. No manches, mamá. Bueno, los hijos a ratitos cuando me vengan bien. Eso me convierte en la peor persona del mundo. Nunca has estado más cerca de ser quien tienes que ser. ¿Qué es aquí? ¿Qué buscan? ¿La sastrería? O la otra cosa. Esta es mi nueva champ... Quiero que me busque. Ese es el amor de mi vida. Ay, yo he tenido tres de esos. ¿Eres yoruba? Sí. ¿También? Mamá trabaja para el cegu. Tu mamá no podría dedicarse a la magia negra, aunque quisiera. Me hizo una limpia para ahuyentar los amores no deseados. ¿Funcionó? Fue magia. ¿Y si me quitas el hechizo? Mejor vamos a hacer otro tipo de magia. ¡Oh, no! Te escapaste de vencer, mami. Su mamá es una mentirosa, una doble cara y una hipócrita. No digan mentiras. Yo hago lo que se me pega en la gana. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! Gracias por ver el video.